Cada vez que tú te paras a mi lado Ni siquiera sospechamos que todo ha comenzado Y aunque tú estás en un lugar lejano Tan solo nos separan unos caminos mojados Y yo ya sé que, ya sé que Esos caminos mojados Nunca secarán hasta que los hayamos encontrado Y yo sé que desde tu lugar lejano Es difícil ver color a un mundo tan complicado Camino por, camino por, camino por Por el sentido contrario Para poder encontrarte por si pasas a mi lado El destino nos ha manipulado Y ni tú ni yo siquiera lo habíamos sospechado Más de una vez Más de una vez Más de una vez he pensado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Más de una vez he pensado en marcharme al otro lado Gracias.